El periodista está expuesto Como a veces las percanzas que uno pueda tener no son graves, también podrían ser muy graves. En plena redacción del periódico hoy es resultado herido con una bala perdida. Una bala perdida que pudo haber caído en la cabeza o en el cuerpo de cualquiera de los miembros de la redacción. Entró la bala y todos estábamos en ese momento, fue el golpe de Banzer. Estamos todos escuchando la radio, la última radio que transmitía desde la radio Limani. Transmitía Coco Manto, hablaba de algunas cosas que según él estaban haciendo la resistencia. Y escuchábamos esas noticias que eran las últimas que había. Y el golpe estaba consumado. Y me llegó una bala justo ahí en el escritorio de la redacción del periódico hoy donde estaba la jefatura de redacción, la jefatura de informaciones. Y llegó una bala. Y me llegó en la canilla. Se pasó por la cabeza de todos ahí y llegó a mi pierna. Yo pensé que, como hablaron, es bala, es bala y hubo un alboroto. Sentí un golpe en la canilla y pensé que alguien me ha pateado. No he sentido un gran dolor ni nada de eso. Sentí un golpe. Miguel Velarde dijo, vayan, pónganse detrás de las columnas. Y ahí, cuando me habían columnas en la redacción del periódico hoy, ahí estuvimos, apagaron las luces. Y después de un rato volvimos a encender, no hubo más balas, no hubo nada. Eso comprueba que simplemente fue no un atentado, sino una bala perdida que llegó a la redacción. Y cuando yo camino, ya siento pues todo mojado ahí, la sangre. Esa y después fuimos a dormir al departamento de Rudy Vizcasa, que era corresponsal de una agencia de noticias. Y él estaba cubriendo y no iba a ir a su cumpleaños. Y había preparado muchas cosas en su casa. Entonces, Gonzalo Vizcasa, que trabajaba con nosotros, nos dice, vámonos ahí, porque qué vas a hacer, porque cómo te vas a ir a tu casa así, herido. Y en esta circunstancia, entonces, vámonos al departamento. Entonces, nos fuimos al departamento de Rudy Vizcasa. Y ahí habían preparado pues muchas cosas, había pollos, había muchísimas cosas para festejar el cumpleaños de Rudy. Y él nunca llegó, ni los invitados, ni nada por el golpe. Así que estuvimos ahí y por seguridad nos encerramos en el baño. Nos encerramos en el baño y ahí estuvimos, comimos pollito, tomamos un vinito. Y al día siguiente, cuando vemos, en esas cosas extrañas, en la toma del Ministerio de Gobierno y la respuesta de las balas del Ministerio de Gobierno, porque el departamento era en plena paz a Isabel la Católica. Un poquito más arriba, un poquito más abajo del Ministerio del Interior. Y las balas en todo el lugar donde estábamos nosotros, todo cubierto de balas estaba. Y no entró una sola bala al baño, que era una ventana pequeña evidentemente, pero estaba ahí una tostadera de balas. Ahí amanecimos con Gonzalo Vizcasa en el golpe de Báncer.